Ella nos verá pistear Una WP No hice tanto teatro Pero en ficción ¿Y te has dado propuestas para hacer qué? Yo soy muy variada ¿Por qué? Porque Lali es una marca registrada Ya le publico la ama, vende Entonces me parece que es como Yo te digo la verdad Hago un poco lo que Lo que me apasiona Cuando aparece un proyecto que me emociona No pienso tanto en conveniencias Digo quiero hacer este proyecto Pum, lo hago Sea un personaje Sea algo que está relacionado con mi música Me auto Pongo en desafíos ¿Y qué te gustaría que llegara ahora? Es fuerte que está la música Che, no escucho ¿Se puede bajar? Estamos como a los gritos Yo te estoy gritando como O sea, no puedo más Tengo que cantar hoy Me gustaría que vuelva a la tele Escuchá ¿Pero esperás un llamado de Hollywood, por ejemplo? ¿Cómo? De Hollywood ¡Hollywood! ¿Cómo huela? ¡Hollywood! ¿Te ves? ¿Te ves? A ver, si llega una situación así Que es fantasía No soy tan del sueño americano Te digo la verdad No, no, es que digo Ay, quiero ser una estrella Primero lo debería dejar de decir I love she Si quiero Claro Empecemos por ahí Pero igual no lo voy a dejar de decir nunca Ya perdí que es I love her Pero bueno Me agarra la noche de la mañana un día Y tiene cualquiera No, re Uno quiere expandirse Quiere ponerse en desafíos arpados O sea que ojalá me pase algo así Pero no es como mi objetivo de vida Mi objetivo de vida es hacer cosas En mi país principalmente Y después en donde sea que me puedan recibir O que me quieran recibir con mi trabajo ¿En la maternidad todo eso te pega o no? ¿Quién? La maternidad ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Te enseñás algún día o no? Motivation Ella ahora no está de novia, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Pero te ves o no ni a ganchos? Me resulta Hoy me resulta una cosa medio ajena, ¿viste? Sí, claro Yo tengo sobrinos Que me parecen lo más Un ratito Y aguante ser tía también te digo Un ratito Un ratito No, no, sí Supongo que en algún momento Si yo lo siento genuino Podría ser ¿Hay una persona vestida de monja? ¿O veo nada? Ah, no, tenés algo en la cabeza De monja De monja Alucinaba Claro, con esperanza Pensé que era un chiste por esperanza mía Nada, ya Sigamos Sigamos, sigamos Nada, playé Pero así que tía, todo bien Hoy soy una tía Una tía bárbara Soy la tía que canta Me dicen mis sobrinos La tía que canta ¿Y pruebas por ahí toda tu vida también? ¿No tenés por qué? No, 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 no lo sé No Viste, aprendí de feminista Intento que no sea una obligación Quiero que sea una cosa que me pase sinceramente Que la sienta Y si no te pasa es válido también Obvio, claro Yo estoy criando Yo tengo tres hijitas Y como papá también trato de ir acompañándolas En sus deseos Obvio Se trata de eso En lo que sienten Y pienso en ¿Quién de avanzada? Tus viejos también Que te acompañaron en tus deseos Porque vos Sí, medio que los abordé Como que no les quedó tanta opción al principio Claro, porque vos sos de una... Yo, mi amigo Vido Casca Y son pibes que no les han dejado a los padres Tampoco otra... Pensar mucho No Son chicos que nacieron con eso Que querían hacer eso Sí Qué bueno tener viejos piores Que te hayan acompañado Eso es muy clave Yo en el mundo de trabajar Siendo niña Sí Con otros niños He visto como unas cosas espantosas Horribles Padres que ponen su frustración en el hijo Y que capaz el niño o niña No tienen el deseo genuino Eso es muy terrible Y cuando pasa lo contrario Que es como el nene Siendo el motor de su propio deseo Y papás que acompañan Es... Bueno Es bárbaro, digamos Es lo más lindo que puede pasar Lali Hace un minuto me decías Que le preguntaste a tu vieja Cómo... Cómo... Si estaba orgullosa Sí Eh... Y a vos con ella ¿Qué te pasa? No, imagínate Mi vieja es lo más grande que hay Obvio Me da orgullo mi vieja Me da orgullo Cómo nos acompañamos En un mundo de laburo tan... Por momentos hostil Digo, la industria de la música También tiene su... Digo, no es todo romantic style Sí Y bueno Y ahí están esos amores Viste Lo que hablábamos antes Como los firmes Los de verdad Que todo el tiempo Te están humanizando Y no deshumanizando Que es algo que puede pasar Con mucha facilidad Y uno resulta... Es el resultado de la gente Que te amó, ¿no? La gente que te acompañó hasta acá En definitiva Sos parte de ella Muy importante Por eso fue lindo Verlas juntas Eh... Sos referente Para muchas chicas Y compartís el escenario Con muchas de ellas ¿Cómo está la música En este momento Para las mujeres? Momentazo Momentazo, ¿no? Momentazo Son todas bárbaras En el auge Hace un tiempo no era así Son todas bárbaras Eh... Yo siempre cuento esto Porque para mí es muy gráfico Cuando yo saqué mi... Mi primer álbum Y era un álbum independiente Que se llamaba Bailar Se llama Bailar Eh... Yo me acuerdo que... 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 Me nominaron a los primeros premios Ya estaba como... Nominada por la música No lo podía creer Y yo fui a esos premios Y yo miraba para el costado Y si bien estaban Nuestros bastiones No sé La Sole Marcela Moreira Nuestras reinas Por siempre de la música Tenemos un montonazo Que nos han representado Nos han abierto puertas A nosotras y todo Digo yo A nivel contemporáneo No... No había tantas Sí, 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 sí Más sola que... Perro malo Y... Y hoy veo la escena Y veo a todas las chicas Rompiéndola ¿Quién te gusta? ¿Quién? ¿Quién te gusta? No, todas, 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 todas ¿Viste que después...? ¿Quién y Emilia? No, no, no Niki, Kasu Todas, todas Me parece que todas Y cada una con su onda Son espectaculares Lo mismo pasa con los varones Hizo con algunas Con otras Con un concepto completo Con otras con cómo bailan Con otras con cómo acá Digo, miro, amo, amo ver el trabajo Y de afuera para no quedar mal Para no quedar mal con nadie De afuera ¿Quién te copa? Así que ¿Quién es tu musa? ¿Quién...? Eh... Mirá esta señora Bueno Sí, bueno, Madonna Sí, hijo de pop Sí No, bueno, musas Qué sé yo, hay un montón Yo soy muy fan de la... De mis heroínas Del pop Para mí Lady Gaga What a Dress Para mí Lady Gaga Bueno, Beyoncé Ella intenta bailar así Imagínate tú No, bueno, gente Gente que baja la línea De la música del mundo, ¿no? Y que... Nada, sus producciones Sus visiones de la música Siempre están pioneras Qué sé yo Yo me admiro mucho Mi esposa Miley Cyrus Exactamente Miley, Miley, Miley Qué señora, ¿verdad? Fua Fua, amigo Toda diría de acá Sí Miley En el chat se están riendo Porque no hablamos Pero porque nos interesa demasiado Escuchar lo que está diciendo Lady Gaga Estamos tiesas En el chat también Respetamos a ustedes Para que puedan escuchar la entrevista Que está buenísima Si quieren nos ponemos a opinar de todo Y hablar sin ningún problema Pero me parece que está bueno Escucharla y después Debatimos lo que quieran Beyoncé cuando salió al principio Cuando se abrió Destiny's Child Primero la entreviste con Destiny's Child Y cuando se lanza como solista Con su primer video Dangerous Love El que caminaba Amazing Love ¿Ese? Amazing Love No, no, no Ese Año 2002 ¿Vos sabás en MTV? En Match En Match Sí Mandaron una gira En ese momento Las compañías reunían A distintos artistas Reacuerdo Muchos artistas para hacer notas ¿No? Wow Y ya había salido Destiny's Child Que ya era una número uno Pero cuando la veías a ella Tenía una energía Tenía una energía Muy Desayunó de chica Muy especial ¿No? Sí Y yo también me pregunto lo mismo ¿Qué desayunaste vos de chica? Porque tenés una energía Y van a ver en un rato Cuando la vean En el escenario Seguramente casi todos ustedes la vieron Nadie se va, ¿no? Hijo de puta Hay algo Hay algo que pasa con los artistas Que nos pasa a los que hacemos también en televisión Cuando te dicen acción Y si en vivo se abren las puertas y salís Que vos le Te iba a decir Le hacés el amor a la cámara Te comes la cámara Te comes al público vos en este caso Vos te comes al público Y esa energía Sí, hay que salir a darlo todo A darlo todo Pero esa energía la tenés La traes de algún lugar Que no sé de dónde Y eso lo tienen muy pocos artistas Hilario obviamente que lo tiene Y está en American Rockstar Fuerte el aplauso No Pero es unísimo Aunque es muy joven Es totalmente consagrada Referente Muchas chicas y chicos En la Argentina Y en el mundo también Y hoy cierra su gira Y su año acá Agárrense Porque lo que voy a revolear Es esta cabellera yo No están listos Ahora ¿Alguna pregunta que le quieran hacer Que haya quedado? A ver A ver Sí, que no Dos minutos tenemos Cuidado con lo que preguntan A ver ahí, ahí Es verdad que te bajaste la luna Indigo, viste la típica pregunta Sí, todo el mundo la ama acá, sí Te ama, te ama Gracias 20 años que te sigue Parejo el Cyrano de Bergerac Chicos, sí Segundo Francia Sí, por supuesto Y Sí, quédense tranquilos Que vamos a mostrar el show de Milo Y vamos a mostrar el show de Lando Pregámosle los alfajores de ella Mirá Ahí dáselo a su chico Pasáme el alfajor Una pregunta, una pregunta Vamos A ver ¿Vos qué le querés preguntar? Es muy tarde para nunca Jamás Sí, muy tarde para nunca Yo soy muy fan de un video De, creo que es Tom Hanks Lo tengo guardado y cada tanto lo miro Que el chabón en una entrevista dice Qué falacia, ¿no? Qué mentira Esto de que hay una edad para los deseos Digo, cuando uno tiene Una pulsión de hacer una cosa Realmente no hay edad Digo, hay pequeñas cosas que uno sabe Digo, yo no sé si voy a poder bailar Sacada como bailo hoy a los 60 Pero el amor por la música Se va a transformar a una manera de hacer música Y siempre voy a tener la pulsión De hacer eso que deseo Y se va transformando como se va transformando uno Porque la impermanencia es lo único Que existe en esta vida Entonces no hay momento real para hacer algo El momento te marca cómo hacer ese algo Pero vos haces lo que haces Siempre que lo deseas Mirá, hablando de eso Recomiendo una película Por si no la vieron Que es la que va a ganar seguramente el Oscar este año Que se llama Nia Onaya Sí, no la vi Pero es increíble, ¿no? Es de una nadadora De una señora que quería cruzar Unir Cuba con Estados Unidos nadando No pudo a los 20 y pico Y cuento la historia Porque la historia es de público conocimiento Pudo a los 64 hacerlo Estuvo casi 3 días nadando sin parar A los 60 y pico Te quiero decir que cuando hay ganas y pasión Le da eso una excusa, chicos Hay que darle Hay que trabajar Esto es medio Gran mensaje La aplaudimos y la vamos a ver Por supuesto, toda la entrevista Él quiere hacer una pregunta Mirá, él está muy pidiendo ¿Quién preguntará que lo pide tanto? Estudente de comunicación Sí ¿Algún día te quieren entrevistar? Ah, claro que sí Claro que sí Creo que estuvo tan buena la charla O está tan buena Yo no soy nada fan del concepto consejo Yo no soy nada fan del concepto consejo Porque creo que yo Que soy una privilegiada En muchos aspectos No te puedo decir a vos Que no sé ni tu lucha Ni tus miedos Ni tus talentos Ya no te puedo decir a vos Ya estás perfecta Para dar declaraciones Lo sabrás tú No sé si es perfecta Pero lo que sí Es que deja como Todo un lindo mensaje Lo único que te transmite Es Son Lo único que te transmite Son las ganas de la vida Las ganas de vivir Las ganas de Un marco espectacular La Mónica Rockstar Esta noche Ah, va Ahí está Bueno Cositas ahí Entrevista Pre Antes de El show De su presentación De cierre de año Y todo Este Ya lo estaba dando todo Desde la entrevista Sí O sea Yo estaba gritando Que los mías Estaban cantando Y cantando por ahí Sí, con todo también Cositas Hasta se puso a cantar ahí Alguna preguntita por ahí Que dijo Bueno, vamos por aquí Vamos por allá Otra que sí respondió ahí Tal cual Este Pero bien Algunas que ya hemos Escuchado también Exacto Cositas Vamos a ver Que sigue para el siguiente año Para Lali Pero Se viene Se viene Vamos a ver Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguieron en nuestras redes sociales Y ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!